Fruto del debate colectivo, el informe presentado a la Asamblea reflejó la realidad de un territorio que presenta dificultades económicas en todas las empresas. Aspectos de la vida social también constituyeron punto de partida para que los delegados expresaran sus opiniones con mirada a la vida interna de la militancia. Nosotros necesitamos fortalecer el trabajo político y fundamentalmente el trabajo con los jóvenes. Y desde ahí que es una problemática y ha sido un trabajo muy difícil que ha tenido nuestra organización, nuestro núcleo del partido, porque cuando nuestros jóvenes se incorporan desde la etapa de estudiantes a nuestro centro de trabajo, así nuestro policlínico, realmente no muestran una preparación, una responsabilidad como realmente debe ser un militante de la juventud. El debate sobre la juventud como relevo de la organización y el papel de ellos en la sociedad, unido al seguimiento de los militantes del partido, adquirió especial énfasis. La juventud hoy en el municipio tiene que ganar el protagonismo, tiene que realizar más actividades, tiene que buscar alternativas ante los problemas que hoy estamos enfrentando. Tenemos que estar presentes en la montaña, tenemos que estar presentes en las vaquerías, tenemos que estar presentes en los trabajos voluntarios, tenemos que estar presentes en los trabajos productivos, en el PRE, aquí en Roló, hacer más intercambios con los estudiantes y con los jóvenes trabajadores. Sobre el tema, la miembro del Comité Central, Marídez Fernández López, primera secretaria en la provincia, insistió en fortalecer desde el núcleo lo que a cada cual le corresponde. Los militantes de la juventud no quieren pasar al partido, por lo que significa que el partido, que el núcleo del partido no ha hecho que los jóvenes quieran ser militantes del partido, porque nos han motivado, porque nos han dado tareas, porque pensaron nada más en ese asunto que me llegan a la riqueza y nos preguntamos si quieren o no pasar al partido, por eso tenemos que transformarnos. En otro momento, los delegados a la Asamblea de Balance en Cumanayagua fueron críticos sobre la situación de las industrias y la búsqueda de soluciones desde el partido a los problemas que hoy presentan. Hoy el acto de Cumanayagua está limitado por la materia de prima, como ustedes todos conocen, no tenemos mucha informe. No sabemos si el año que viene vamos a tener mucha informe, por lo tanto, tenemos que concentrarnos en este año en una tarea titánica, que es la contratación de la lucha, 2022. Para lo cual, desde el núcleo del partido, hemos ido trabajando desde su inicio, que comenzó la contratación, creándose comisiones, ocho comisiones hicimos en la provincia. En la provincia se ha contratado que debe cerrar el día 15 de diciembre, debe cerrar la contratación, y tenemos contratados 15 millones, 15.3 millones de litros de leche que estamos, una mirada profunda para seguir fortaleciendo el papel del órgano rector de la sociedad en los cambios que hoy vive la nación, y el enfrentamiento a la batalla ideológica desde las redes, tuvo también su momento. Una reunión donde los delegados eligieron al nuevo buro municipal, que en lo adelante guiará el trabajo en el territorio. Armando Carranza Valladares fue ratificado como primer secretario. Guillermo Martínez López, Notisur.